Hola mis queridos Kpopers, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de abrir los CDs de GAT7, Flight Locked Departure. En el video pasado abrí la versión Rose Quartz, que aquí está, a la cual, la cual amé mucho, me gustó mucho los rositas que tenía, y así, perdón, porque moví mi celular. Ok, en este video vamos a abrir la versión Serenity, así que comencemos, no hay que tardar, quiero ver ya quién me tocó de boleto y de foto. Siempre me cuesta abrir los CDs, es lo malo de no tener uñas largas, supongo. Aquí va. Perfecto. Ok. Como el CD pasado, viene así. Flat 7, Flight Locked Departure, código de barra, abajo y arriba. Creo que el otro no lo mostré así, lo siento. Bueno, ahora, quitamos esto, que es lo mismo que el otro sí tenía, Flat Locked Departure, las canciones. Mano Cabe, hola. Esto me gusta. Bueno, ahora tenemos, si sacamos a los gatos. Esto, a diferencia del otro, en el plástico, en el plástico los tiene a ellos, y en el otro, en el plástico tenía las nubecitas. Eso, es muy diferente. Aquí ya se están volando. Como pueden ver. Y en el libro, a diferencia del otro, tienen nubecitas, que en el otro los tenían ellos volando. Flight Locked Departure. No dice nada. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Oh, ¿quién me tocó? A ver, ¿ustedes quién piensan que me tocara? Yo no sé, pero bueno. ¿Quién quiero que me toque? No importa. Amo a todos. ¿Quién sé? Aunque me gustaría que me tocara JJ Project, porque los amo. Oh, me tocó JJ Project. Me tocó JJ Marko. Los papás de Coco. Coco Coco Coco. Código de Ginny. Ahí está. Me enfoco, se va. Hojas en azul. Flight Lock, parte uno. Como en el otro, JB está al principio. Luego, Marky Poo. Jackson. Oh, Junior. Oh, Junior. Junge. Ah, está vacío. Lo de Junge. Bien, bien. Son Spiderman todos ellos aquí. Yo, que a mí. Que está flotando. Porque tiene poderes. BAM, BAM, BAM. BAM, BAM. Flight With Departure. Parte 2. Oh, JB. Oh, miren. Aquí está la letra, a diferencia del otro CD. Que era como escrita en computadora. Ay, no se ve. Está fuera de foco, lo siento. Perdón. No lo agarra. Perdón. No puede agarrar el foco. Bueno, creo que no se va a poder ver. Pero, en fin. La letra está, a diferencia del otro, que fue como escrita en computadora. Ese se ve como que fue escrito a mano. Está. Está padre. Marky. Y. Nubecitas. Jackson. Igual aquí la letra se ve que fue escrita a mano. Me pregunto si fue escrita por Jackson. Nota que soy. Ajá. Miren Mark. Digo, Jackson tiene poderes. Tiene mucha fuerza. Se puede parar en donde. Después de Jackson. No hay nadie. Y está la canción de Bichita. Junior. Igual la letra. Se ve que fue escrita por alguien, pero no puedo enfocarme en eso. No se puede ver. Trato y trato. Oh, Junior. Venga. 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 Con la letra de rewind. 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 Venga en mis pies. Yu-Gi-O-Mii Flylock Departure Parte 3 Wow JV Se ve tan sensual ahí No se habrá lastimado el cuello así Pero no estaban parados, ¿verdad? La magia de la fotografía Homerun 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 Jacksony Ah, Junior La verdad es que este CD me fascina Todas las canciones son muy buenas Jun-Gi volando Bam Bam ¿Por qué no se enfocan Bam Bam? Lo siento Ben Bam y Yu-Gi-O-Mii Todos los gatos Flylock Departure Flylock Departure El otro era muy rosa Este es todo lleno de azul Azul, 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 azul Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Más nubecitas Uy, esta foto tampoco la había visto Uy, esta foto tampoco la había visto Uy, esta foto tampoco la había visto Aquí le mencionó a 2PM ¿Entendí eso? Y Mark escribió algunas cosas en inglés Bueno Este es nuestro quinto álbum Y quisiera agradecer a todos que han ayudado a que estemos a donde estamos ahora Quiero agradecer a todos los que nos han estado apoyando y mostrándonos mucho amor durante estos últimos dos años Seguiremos trabajando duro Así que por favor sigan mostrando su apoyo y su amor Esa es la parte en inglés También dice Para mi familia quiero agradecerles por ser una familia que me apoya Siempre están checando Siempre están checando como estoy Y preguntando si todo está bien No tienen que preocuparse de mi porque estoy bien Los amo Y último pero... ¿Cómo es eso? Y el último pero no al final Algo así I got seven Gracias por siempre estar a nuestro lado y apoyarnos por todo el mundo Los amo Oh, nos ama Se dio cuenta que existo Por todo el mundo, a gracias de todo el mundo Y Jackson escribió mucho Y ella no escribe mucho Miren, o sea Jackson escribió demasiado Toda esta hoja Y aparte aquí Escribió en chino y en inglés En inglés dice Ah mira, hay algo para fans internacionales Para nuestras queridas fans internacionales Una de las cosas más felices es que no importa lo que no importa que pase Ustedes siempre están a nuestro lado Apoyándonos y mostrándonos amor Como he dicho muchas veces Ustedes son la motivación de todas estas cosas Altas y bajas Siempre estamos al lado del otro Gracias por siempre aceptar a loco Jackson Ustedes chicos son los mejores Muchas gracias Los amo Oh, Jackson también nos Se dio cuenta que existimos Y gracias a Dios por siempre estar ahí para mí Y mostrarme el camino correcto Te amo Después sigue Junior Que escribió poco Comparado con lo que siempre escribió Jungje Bambam Y Yogyama Ellos escribieron todo en coreano Y está esta foto Que tampoco había visto Me gusta Me gusta Me gusta Tenemos de Jungje Bambam JB Y Jackson Esta foto también me gusta Jogyama parece que está durmiendo Qué bonito De Gat7 De Gat7 De Gat7 Igual tiene a la familia JYP Créditos, productor, coproductor Ya saben Todas esas cosas Gat7 Corazón Azul Y la última oja Flylock Departure Nombre de las canciones Código de barra Me gusta como se sienten tan suavecitos Quisiera Tocarlos todo el día Es relajante Después tienen Gat7 Igual el La tarjeta del viaje Para el cicletran Miren Al que nuevamente no iré Aunque tengo dos oportunidades El CD Wow Me gusta Nuevamente este El otro que colorearán Comparemos El otro es muy rosita Y tiene Nubecitas Alrededor Y este tiene Rayitas Y circulitos Los dos me gustan Siente bonito Tiene Norte, sur, este y oeste Como un compas Oh Generalmente lo entiendo Es un compas ¿Qué se dice así? Compas Compas No se dice Diga así en español Lo siento Compas Ya saben esa cosa Que te da La dirección Este, digo Norte, sur, este y oeste Así, eso Es un compas Para como es Fly Love Departure Wow Como tienen que volar Tienen que tener un compas Para saber a qué Lado van JYP pensó en todo Para esto Me gusta Me gusta Me gusta Ah, bueno Pues los dos son iguales Fíjense Las de ambos Y dice Ay, mi código Te triste Que no pueda ir Creo que van así No lo recuerdo No creo que importe mucho Y bueno chicos Esto fue Fly Love Departure Versión Serenity Serenidad Y la otra fue Versión Ghost Quartz La verdad es que Vale mucho la pena Comprar este CD Te dan muchas cosas Creo que dieron menos cosas Que con la versión de Mad De Navidad Que dieron muchísimas cosas Que por cierto Compré mi versión de Mary version Compré las dos versiones Pero solo he abierto Una y la otra No Tal vez abra la otra Es que me da No quiero abrirla Es tan bonito verlo así Pero si lo quieren ver Díganme Y lo abriré Para que vean todo lo que tienen Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós Amén a Gat7 Gatos7 Por siempre Adiós